Y esto va para todos los negritos y las negritas del Carcha al Macará con todo cariño para que baile y para mi amigo Julio Econocoto de Gels Negrita déjame verte, de la cabeza a los pies Negrita déjame verte, de la cabeza a los pies Déjame que yo te mire, aunque sea la última vez Déjame que yo te mire, aunque sea la última vez Bailará con gusto, armando, canté la heredia Anoche soñé contigo y no lo vas a creer Anoche soñé contigo y no lo vas a creer Soñé que sí me querías y que tú eras mi mujer Soñé que sí me querías y que tú eras mi mujer Bailando te conocí y me dijiste que sí Negrita déjame verte, de la cabeza a los pies Negrita déjame verte, de la cabeza a los pies Déjame que yo te mire, aunque sea la última vez Déjame que yo te mire, aunque sea la última vez Bailando te conocí Bailando te conocí y me dijiste que sí Bailando te conocí y me dijiste que sí Negrita déjame verte, de la cabeza a los pies Negrita déjame verte, de la cabeza a los pies Déjame que yo te mire, aunque sea la última vez Déjame que yo te mire, aunque sea la última vez Baile Un abrazo para Santo Domingo de los Colorados En especial a la frecuencia modulada Saracay En el oriente Pepe Luis Márquez Escúchalo Y en el norte Cuauxto Almeida Ay para mis amigos de la radio Ollamaro